¡Eh! 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 ¡Hola, hola, hola, hola! Muy pero muy buenas noches, señoras y señores A ver, ¿dónde está la gente más alegre esta noche? Las manitos arriba ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Queremos saludar a los pasantes 2023 Siempre con mucho cariño Para el señor José Mendoza ¿Dónde está el señor José Mendoza? La señora Zulma, Zulma Laime con mucho cariño Para bailar, para gozar esta noche Seguimos ¡Suena! ¡Omar! ¡Omar! Omar y sus paquilleros, señores ¿Dónde están la gente más chelera? ¿Dónde están los cheleros? A ver, arriba la cerveza Salud, 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 salud ¿Dónde está la gente más alegre esta noche? ¿Dónde, dónde? Señores Es un placer, un honor bailar junto a todos ustedes Por si acaso Todo, todo queda grabado Gracias a JL Producciones Lo máximo, lo máximo ¿Dónde está la gente soltera? ¿Dónde están los solteros? Arriba, ladritos ¿Dónde están los hombres solteros? Así como yo Así como Omar Hombres solteros ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver ¿Dónde están las chicas solteras? Chicas solteras Levantenme la mano arriba Por si acaso Las chicas solteras Claro que sí ¿Dónde están mi gente de Huachacaya? ¿Dónde están la gente de Huachacaya? La manito arriba A ver Salud, 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 salud Y aún así Para todos ustedes Para bailar Y gozar Se viene Por ella Por ella Por ella Por los pasantes Es vivo, vivo, vivo Porque yo solo me voy a dar Y lloro por ella Por ella Por ella Es la única mujer La que calma mi esperado Por ella Por ella Mi desgracia empezó Cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti Como al pedido Necesito el agua Es la única mujer La que calma mi esperado Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Arriba, arriba, arriba Cuéllate, cuéllate, cuéllate Cuéllate, cuéllate Con tomar Y sus tambienos Espacito Eh, 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 eso Vamos a bailar Vamos a bailar Ese pasito a pasito ¿Dónde está la familia Ríos? La familia Mendoza Porque yo siempre me mozaco y lloro por ella Por ella Por ella Es la única mujer la que calma mi esperado Por ella Por ella Y desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como al pedido necesito el agua Que la única mujer la que calma mi esperado Por ella Por ella Solo por ella Por ella Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Arriba, arriba, arriba Guérdase 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 Eh, eh, eh Arriba, arriba, arriba Hey, 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 hey ¡Eso! ¿Dónde está la familia de Toca? Arriba, 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 cumbia, cumbia, cumbia Como padre y sus tambieros estilos Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, por ella y por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Arriba, arriba, arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Sigue, 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 sigue la cumbia Triste 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 corazón Vamos a bailar Cumbia, cumbia Triste corazón Es vivo, vivo, vivo ¿Dónde está alguien de Tontonar? Arriba, arriba, arriba Eh, 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 eso Cumbia, cumbia, cumbia Es el pasito Eh, 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 eh Omar y sus taqueros En vivo, vivo, vivo Te odio y más que nunca Conocé si siento amor Sin saber que te amaba Sin saber vivir sin ti Yo no sé Si extraño ese amor Arriba, arriba, arriba ¿Por qué grites en mi corazón? ¿Por qué ayudo y tanto dolor? Dios mío, dime qué me pasa ¿O será que he llegado a quererla más? Arriba, doctora ¿Por qué grites en mi corazón? ¿Por qué ayudo y tanto dolor? Dios mío, dime qué me pasa ¿O será que he llegado a tanto? ¿O será que he llegado a quererla más? Arriba, arriba, arriba Yo no sé Arriba, doctora Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Fuebase 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 Los pasitos 2023 Eh, 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 eso Vamos a bailar, cumbia Y las palmas arriba, las palmas arriba Desde Cochabamba, Bolivia Para todos ustedes, con Arris y Sanquilero Arriba, arriba Vamos a bailar, cumbia, cumbia, cumbia Arriba, arriba, arriba La vanilla de Mendoza Familia del aire ¡Claro que sí! Arriba, 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 arriba Omar y sus tampieros ¡Cos hoy! Dale, 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 Omar Dale, 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 Omar ¡Omar! ¡Es vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Cantamos! Te odio y más que no, ya conoces y si es tu amor Sin saber que te amaba, sin saber vivir sin ti Yo no sé si extraño ese amor ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Por qué hiciste ese mi corazón? ¿Por qué ayudé tanto dolor? Dios mío, dime qué me pasa Si así es el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a querer la paz? ¡Cantamos! 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 ¿Por qué no hay que ser mi corazón? ¿Por qué ayudé tanto dolor? Dios mío, dime qué me pasa Si así es el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a querer la paz? Yo no sé ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Juéganse! 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 Para el señor Chudy Chudy ¡Eso será la falta de piscina! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, Omar! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, Omar! ¡Dale, dale, Omar! ¡Dale, dale, Omar! ¡Omar! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Y tú mi momento Ay, ay, ay Sí, las palmas arriba, las palmas arriba Palmas arriba ¿Dónde está la gente más alegre? Para todos ustedes, si bien es éxito, éxito El domingo El domingo El domingo El domingo Es vivo, vivo, vivo El domingo Con los pasantes Con Omar Y sus galleros Los doy Arriba, arriba los pasantes Vamos a bailar Sí, arriba, arriba, arriba las palmas Ven más arriba, ven más arriba Ey, 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 ey El domingo El domingo ¿Dónde está mi gente? Guatacalla Mentirosa, mentirosa ¿Quién te vengo con yo? Mentirosa 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 En brazos de otro amor Mentirosa Mentirosa ¿Para qué quiero comer? Mentirosa 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 En brazos de otro amor ¡Cantamos, cantamos! El domingo El domingo ¿Qué pasó? El domingo Me vi en brazos de otro El doce, doce El domingo El domingo Con los pasantes Tú andabas como otro amor ¡Ah, no! Arriba, arriba, arriba El domingo ¡Juégase! 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 La familia Mendoza ¿Dónde está la familia Naime? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Dónde está la familia Chumara? ¡Ese pasito, pasito! El domingo Con los pasantes Me tirosa, me tirosa, me tirosa ¿Qué te pico yo? Me tirosa, me tirosa Me tirosa, me tirosa En brazos de otro ¡Oh, oh, oh! Me tirosa, me tirosa ¿Para qué crees tu amor? Me tirosa, me tirosa En brazos de otro ¡Cantamos, cantamos! El domingo El domingo El domingo ¿Qué pasó el domingo? Te di en brazos de otro ¿El dos de dónde? El domingo El domingo Con los pasantes Dos mil veintitrés Tú andabas Como otro amor ¡Oh, oh! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Fupia, fupia, fupia! ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! El domingo El domingo ¿Qué pasó el domingo? Te di en brazos de otro El dos de dos El domingo El domingo El corporal Tú andabas Como otro amor ¡Oh, oh! ¡Hey, hey! Eh, 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 Omar y sus tambieros ¡Vivo, vivo, vivo! Vamos a bailar, Pachigoro ¡Sí! Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso, eso es! ¡Sigue, sigue, 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 sigue la cumbia! Para los pasantes se viene esta canción, dice ¡El pajarito! ¡El pajarito! ¡El pajarito de Omar y sus tambieros! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba, arriba, arriba! Para Doña Carita ¡El pajarito de Omar y sus tambieros! ¡El pajarito de Omar y sus tambieros! Quisiera, no quisiera ¡A tu sombra hubiera un vuelo! Quisiera, no quisiera ¡Para besarte en la boquita! Quisiera, no quisiera ¡Ay, lastima que no puedo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡El pajarito! ¡El pajarito de Omar! ¡Ya no pueda! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Arriba los pasantes! En la palma de mi mano ¡Quisiera, no quisiera! Yo quisiera retratarte ¡Quisiera, no quisiera! Para cuando estés ausente ¡Quisiera, no quisiera! Alzar la mano y besarte ¡Quisiera, no quisiera! Si yo fuera un pajarito ¡Quisiera, no quisiera! Si un pajarito fuera ¡Quisiera, no quisiera! Me metiera en tus senitos ¡Quisiera, no quisiera! Como un pañuelito en cena ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Fueganse, fueganse, fueganse! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Si yo fuera un pajarito ¡Quisiera, no quisiera! No me metería por la... ¡¿Cómo dicen?! ¡Quisiera, no quisiera! Me metiera en tus mititos ¡Quisiera, no quisiera! Para llorar en mi soledad ¡Quisiera, no quisiera! Si yo fuera un pajarito ¡Quisiera, no quisiera! A tus hombros me era un vuelo ¡Quisiera, no quisiera! Para besarte en la boquita ¡Quisiera, no quisiera! ¡Ay, lastima que no puedo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Fueganse, fueganse, fueganse! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Otra, otra, otra! ¿Dónde está la gente más alegre? A ver dónde están los chaneros Queremos saludar a la familia Mendoza A los pasantes 2023 también con mucho cariño ¡Claro que sí! También quiero saludar a la familia Laime Chugara A la familia ¡Dios! Con mucho, mucho cariño A mi querido amigo Johnny Johnny Laime Y a su querida esposa Cristina Ambuero Ellos son los culpables De que Omar Ex vocalista del Grupo Maroy Este presente acá Con su nuevo proyecto Taquilleros por Siempre Con grandes músicos Honorables Ex Maroyos también Estamos acá, presente Acá en mi amado pueblo de Totoral Me siento muy orgulloso de ser Totorallano de corazón Omar Miranda Con mucho, con mucho cariño Hijo de Don Simón Miranda Chambergo Que muchos lo conocen ¡Claro que sí! Vamos a continuar con más música Señores, en esta noche ¡Claro que sí! Para los grandes amigos Para mi querido amigo Johnny Johnny Laime ¡Claro que sí! Estaremos con más música en esta noche ¡Vamos a bailar! Vamos a continuar Para los amigos igual De Sistema de Sonido Sainz con mucho cariño Sistema de Sonido Sainz con mucho cariño El día de hoy A pedido, a pedido de los basantes Se vienen, se vienen Los discos Para todos ustedes ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Fordnung para este fantasma ¡Se fue! ¡Sino que говорит матери! ¡Es vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! Así que puedo dejarte Tú puedes hacerlo a la hora Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Para dejarlo y se fue Mi bonito yo te creíste Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue No puede ser que lo pones así Te ha sido, pero De mi mente ya te irás y vos Atormentada por esta ¡Cantamos! ¡Oyayuyaw! Arriba, arriba, arriba Disco, disco, disco En vivo, en vivo Fundo Y en el bar ¡Déjalo ser! Omar En vivo Vivo Vivo, vivo No puede ser que lo toques a ti Que ha sido pero Que mi mente ya te irá tío A tu rejazo por el plazo ¡Cantamos todos! Vivo, vivo, vivo ¡Más fuerte! Vivo, vivo 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 Vivo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dentotorado para el mundo! ¡Argentina, menúsa! ¡Tanfamila! ¡Tanfamila al aire! ¡Tanfamila es su cara! ¡Agarita gente de Córdoba! Vivo No puede ser que lo tomes a ti Te has sido un perro Ser libre de carne y de asilo Acormentado a poderse a favor ¡Viva la chamba! ¡Guayalo! ¡Guayayayayayo! ¡Más fuerte! ¡Guayalo! ¡Guayayayayayo! ¡Guayalo! ¡Guayayayayo! ¡Guayalo! ¡Guayayayayo! ¡Guayayayayayayos! ¡Guayayayayay nuguzia! ¡Vamos a bailar! ¡Guayayayayo! ¡Guayayayayayayayas duckuzia! ¡Se fue! ¡Se, tu, tu, tu! ¡La Gomilaumnidas! ¡La Gomila line! ¡Se fue! ¡Claro que sí! ¡Gracias! Gracias, mi línea, gente. Gracias a mi doctoral Villa Leticia ¿Dónde está Villa Leticia? Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la zona Marta? Mira Bolívar San Carlos ¿Dónde está mi gente de Zabaya? Arriba, arriba, arriba San Carlos Ahí está, ahí está Seguimos bailando Para todos los chenoeros ¿Dónde están los cheneros? Arriba la cerveza Salón, salud, salud Con los pasantes Con mucho cariño Se viene Esta nación Yo sé que tú lo conoces Yo sé que tú lo vas a bailar Porque dice ¡Lunita! ¡Lunita! ¡Lunita, dame platina! Arriba, arriba, arriba Para la patina Sí, ya llegó ¡Lunita! ¡Oh! ¡Lunita! 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 ¡Vame ajarきた! ¡Oh! ¡Oh, mar! Y sus capilleros, el pinto, pinto Úsame en el barrio del dolor Y repusino y meto en la luz ¡Salud, salud, salud! Vengo siempre para adorar En la calle donde ella caerá ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos! 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 Con la televisión es que la fineda, arriba, arriba, o mar, será tu luz Úsame con mi agua en el sol, que es apropio en con el carro Siempre en un paio te mostro la playa, la víctima de San Luis ¡Cantamos todos! Lúmitas, dame plafita, pan fuerte, lúmitas, dame piquita, bendito vivo ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Te gusta una calota! ¡Viva, viva, viva! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Májame un día en el primer gol Por siempre al canto de solación Lúmica, dame plástica, va fuerte Lúmica, dame tiquita Vivo, vivo, vivo Yo he encontrado en el amor Lúmlica, dame plástica, va fuerte Lúmica, dame plástica, va fuerte ¡Nos vamos, mi linda gente! ¡Chao, chao, chao, chao! ¿Nos vamos o nos quedamos? ¡Nos quedamos, claro que sí! Y como dice mi linda gente de Tostoral ¡Qué dolor! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están la gente más alegre esta noche? A ver, ¿dónde están los cheleros? ¡Arriba la cerveza! ¡La familia Núñez! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la familia Núñez ¡Qué bonito, qué bonito! ¡La familia Ramos! ¿Dónde están, dónde están la familia Ramos? ¡La familia Guarrachi! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, qué bonito! ¡Los barrientes de Misiones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todo que él ha grabado! ¡Gracias! ¡La familia Chungara! ¡Eso! ¡La familia Ríos! ¡La familia Mendoza! ¡Mendoza! ¡Se viene, se viene la música para todos ustedes! ¡El Mix Mix 1! ¡Enamorado de ti! ¡Enamorado de ti! ¡Enamorado de ti! ¡Enamorado de ti! ¡Juévanse! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Enamorado de ti! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, doctora! ¡Vivo, vivo, vivo! Hace una semana que quiero hablarte Algo que siento en tu mente No pude decir que lo armé, tuve bien A tu me caso, amigo, arriba, cantamos todos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti ¡Fuerte! Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo, amor, canarte Yo lo he enamorado de ti ¡Fuerte! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Cumpia! ¡Cumpia! ¡Hey! 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 ¡Eso! Crejarlos aquí ¡Vivo, vivo, vivo! Soñando contigo Todas las noches Cuánto me dejas Antes me dejas ¡Arriba, arriba, arriba! En mi vida Te realices Tiro tus ojos En mi ¡Arriba, cantamos fuerte! ¡Hey! Me enamoramos, me enamoramos, me enamoramos de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada, yo te prometo ¡Uuuh! 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 ¡Arriba! 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 ¡Juéganse! 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 Yo te prometo ¡Abrete! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Obrayer Producciones! ¡Ese pasito! ¡Obar! ¡Somos amantes! ¡Somos amantes! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Te dedico a estar en mi detención! ¡Como recuerdo de nuestro amor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Juncia! 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 ¡Uuuh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ese es el rato! ¡Ese es el rato! ¡Eso sí! ¡Arriba, arriba los pasantes! ¡Esa vecina! ¡Ese pasito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Juncia! Eh, eh, eh Omar y sus tajeros El pido vivo Bajo el mar oscuro de la noche Es como más yo pienso en ti Arriba, arriba Yo me deseo que esté entre mis brazos Es como tijitas y a la gente Arriba, arriba Somos amantes Somos amantes Pero tienes tu dueño Que te toca Es que soy yo tu amante Pero tienes tu dueño Que te toca Es que soy yo tu amante Arriba, arriba, arriba Somos amantes Ahora soy tu dueño Ahora tienes tu dueño Ahora tienes tu dueño Simplemente su dueño Amigo Amigo Jujia 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 Arriba, arriba Arriba El salado El salado Eso sí Arriba corporal Viva, 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 viva Arriba, arriba, arriba Obar, viva, 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 viva Voy a tomar veneno, veneno para olvidarte Viva, 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 v ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para dos marinas! ¡Pete! ¡Puerto, pete! ¡Puerto, pete! ¡Puerto, pete! ¡Pinto, pinto! ¡Puerto, pinto! ¡Puerto, pinto! ¡Puerto, pinto! ¡Puerto, pinto! ¡Puerto, pinto! ¡Para dejarte de amar mi vida! ¡Voy a tomar, que me encontré! ¡Salud, salud, salud! ¡Quiero que al morir tus ojos, voy a llorar por este amor ¡Que nunca suplirme amar! ¡Supir con tus ojos! ¡Eh, eh, eh! ¡Voy a tomar, que me enamoré mi vida! ¡Escenas! ¡Puerto! ¡Voy a seguir sofriendo! ¡Puerto, pinto! ¡Puerto, pinto! ¡Voy a morir! ¡Que nunca suplirme amar! ¡Ay, eh, eh! ¡Puerto, pinto! ¡Puerto, pinto! Voy a tomar veneno, voy a tomar veneno Como bar, no lo entiendo, como pude enamorarme de ti Con mi especie que niega tu ser, no, no te amo Hey, hey, hey Arriba, arriba, arriba Hey, hey, hey Arriba, vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Cuentas, cuentas, cuentas Ejimos, cuentas Hey, 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 hey Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Pasito, pasito, todo Salud, por favor A los vidas me quedas, chiquita Para dejarte de amar, mi vida Voy a tomar veneno, puedo olvidar Salud, salud Cumbia, 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 cumbia Y quiero que al morir, tus ojos voy a ver por ese amor que nunca se quise amar Y te conmigo, cumbia Arriba, arriba, voy a tomar veneno con tu vida Cumbia, 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 cumbia Porque eres un mundo que me pierda el corazón Voy a tomar, 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 voy a tomar Arriba tu corazón Vamos a bailar Arriba tu corazón ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más chelera? Eso sí ¿Dónde están los cheleros? A ver, salón, salón, salón Levantamos la cervecita Eso, qué bonito, qué bonito Para los pasantes con mucho cariño El día de hoy Tomarito todo queda grabado Gracias, ahí está la transmisión de vivo Para toda la gente linda Que nos ve J y L Producciones, señores Lo máximo, lo máximo Así que ya lo saben Saludamos a las cámaras A ver, ahí está mi linda gente de Totoral Seguimos con más Esta canción Quiero dedicar a todos los cheleros A todos los cheleros Que están junto a nosotros bailando Gozando Para Doña Karina Esa seriedad Ay, ay, ay Se viene Cervecita 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 negra Cervecita Cervecita negra Para padre Sí, sí Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Arriba, arriba, arriba Cervecita Arriba, 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 arriba ¡Viva la chelita! ¡Vivo, vivo! ¡Ojar! Víctor Amargo, eres delirio En la alegría, en la riqueza Cerveza blanca, cerveza negro En todos los ojos, en esta fiesta ¡Aviva la cerveza! ¡Salud, salud! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Víctor Amargo, eres delirio En la alegría, en la riqueza Cerveza blanca, cerveza negra Todos los ojos, en esta fiesta ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cumbia! 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 ¡Cobojar! ¡Y sus taqueros! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vamos a bailar arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Sí, sí! ¡Se te siga en! ¡Salud, salud! ¡Viviente de esa valla! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La familia Mendoza! ¡Sí, sí! ¡La familia Mendoza! 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 ¡Viva, arriba! ¡Con mucho amigo! ¡Obar! ¡En vivo! ¡Cervecita! ¡Cervecita! ¡Mi fiel compañera! ¡Uuuh! ¡En mi pena! ¡Qué alegría estás! ¡Uuuh! ¡Viva, viva, viva! ¡Cervecita! ¡Siempre lo haremos! ¡Si es maquilla o me grita, me... ¡Arriba, arriba! ¡Ahora mis amigos de la Cooperativa Carmen! ¡Arriba, arriba, arriba volamos! ¡En vivo, vivo! ¡Covar! ¡Y sus sabieros! ¡Vivo, vivo, vivo, viva! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Cumbia! Lijor amargo, eres delirio, tienes la alegría, tienes la princesa Cerveza blanca, cerveza negra, todos los amos, tienes la fiesta ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo bailamos con barato! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Mi chica es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo, también te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Arriba, 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 arriba Juevase, juevase, juevase todos Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Mi chica es hermosa y bonita Me dice que quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice que amo mi amor Arriba, arriba, arriba Y yo siento lo mismo También la quiero milagro Y saludos de primavera En esquina de dulce de ella Arriba, 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 arriba ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Dale, paquitos! ¡Eres la chica del baile! ¡Chica del baile! ¡Mi amor, mi cielo y mi vida! ¡Eres la chica del baile! ¡Mi amor, mi cielo y mi vida! ¡Así! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Eso, eso, 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 eso es! ¡Sigue, sigue, 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 sigue la cumbia! ¡Para la familia Mendoza Para la familia Mendoza ¡Si viene! ¡No! 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 ¡No volveré! ¡Ehh! ¡Vamos a bailar! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos a bailar! ¡Uf! 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 ¡Un rescatineros! ¡Uf! 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 Cuando estuve a tu lado, te di mi vida Te entregue por toda mi temor Tienes que tenerme despreciadas, mi amor Y riendo mejor, así me haces mal ¡Arriba, arriba, arriba! Te sentí a ti, te sogué a ti Y aún así te prendí ¡Cantamos todos! Bueno, ahora me voy Desde que me pides, no vendré nunca más a buscarte ¡Vamos a cantar! ¡Fuerte! Aunque me duele el alma, aunque te siga amando Y aunque me muera por ti, yo no vendré Aunque te siga amando Y en silencio hay llores Y aunque te quiera tanto, yo no vendré ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para los pasantes, para Johnny! ¡Para los pasantes, para Johnny! ¡Para Johnny Mendoza! ¡Soy una cosa pequeña! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumplar! 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 ¡Este contigo! ¡Cumplar! 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 CANTAMOS FUERTE 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 Día de la calada, celosa, 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 lejos Cosa, celosa, celosa, lejos Arriba, 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 arriba Cuédense, cuédense, cuédense Las palmas arriba, los brazos arriba Cosa, arriba, arriba, arriba Ahí están, ahí están los Johnny, los Johnny Para el señor Johnny Con Johnny, con Johnny, claro que sí La señora Cristina, la señora Cristina, anda bien Ahí está, donde está la gente más alegre, a ver ¿Dónde está la gente más alegre? Por si acaso, Omarito no se vino con las manos vacías Como es de costumbre, y es con un chavariño Trajimos los regalitos Omar, ahí está, nos estamos preparando Para las chicas, si nada Estaremos regalando, ¿cuántos quieren llevarse el regalo de Omar? A ver, ¿cuántos quieren llevarse el regalito de Omar? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí tenemos regalitos ¿Dónde está la gente más alegre? Regalamos Ahí está Omar, preparamos Omar ¿Dónde está, dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Regalamos, regalito Regalamos, regalamos Acá tenemos El regalito de Omar Ahí está, con mucho cariño Tenemos aún más regalos para regalar Con mucho cariño para todos ustedes Claro que sí Regalamos, regalamos Ahí estaban las hermosas forras Estaremos regalando Todo, todo el tiempo No se preocupen, no se preocupen Estaremos regalando siempre con mucho cariño Tenemos más sorpresas Así que ya lo saben Queremos saludar Con mucho cariño para Vladimir Ahí está, saludito Saludito para Vladimir Con mucho cariño De Jorge Con mucho cariño Sigan votando Bladis Segundo Con Omar Siempre con mucho cariño Luego estaremos regalando Bueno Han pedido Han pedido Han pedido Han pedido Se viene esta canción Y quiero que lo bailes Quiero que lo doces Junto para las chicas solteras Se viene Lindo Lindas chiquillas Lindas chiquillas Lindas chiquillas Lindas chiquillas Lindas chiquillas Lindas chiquillas A pedido A pedido A pedido Claro que sí Saludamos siempre ¿Dónde está la familia Mendoza? ¿Dónde está la familia Mendoza? Ríos Con mucho mariño Ahí está, qué bonito, qué bonito La familia Live ¿Dónde está Lo que te más alegre ¿Dónde está? Seguimos con más Listas chiquillas Se viene Listas chiquillas Listas chiquillas Listas chiquillas Listas chiquillas Arriba, arriba Arriba Listas chiquillas Arriba, arriba, arriba Allá Listas chiquillas Arriba, arriba, arriba Tantas chiquillas Que yo he tenido Por todo mundo me voy a recordar Tantas chiquillas Que yo he tenido Por todo mundo me voy a recordar Elisabeth, papilla, marrubal Con orina, dulce Tantas chiquillas Que ni me acuerdo Que soy yo viva Arriba Arriba, arriba, arriba Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a boxar Como barba Tantas chiquillas Tantas chiquillas Tantas chiquillas que yo he tenido Tantas chiquillas Y yo he tenido Tantas chiquillas Que yo he tenido Tantas chiquillas 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Viva! 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 Sigue, 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 sigue la cumbia Seguimos, seguimos, seguimos Sigue la cumbia A pedido, a pedido, a pedido de todos ustedes Se viene esta canción Dice Maldito 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 Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Hey, hey, hey Juevase, juevase, juevase Yo quiero que te Esa fue traición Que me hace sufrir Traiga más cerveza Que quiero Traiga más rincón Que quiero Que quiero Arriba, arriba, arriba Hey, hey Hey, hey Hey, hey Wee, hey Wee, wee, wee Quieros Vamos a bailar Los Quieros Arriba, arriba, arriba Yo quiero beber Esa fue traición Que me hace sufrir Traiga más cerveza Que quiero Traiga más rincón Que quiero Arriba, arriba, arriba Arriba, acá estamos Arriba, histórico Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi fin Y ella me pagó Con su cruel traición Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba Cuébase 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 Arriba, acá estamos Vamos a bailar Vamos a bailar Viva Viva Vamos Flavar Malg Worting Codicón, quítame la pinta, no quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi tinta, y ella me pagó, yo me perdí Rima, 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 rima Rima, 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 r Eso, eso es. Eso, eso, eso es. Sigue, 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 sigue la cumbia. Se viene y ve. ¿Y dónde están los grandes amigos de Vila Bolívar? ¿Dónde, dónde? Bolívar, Bolívar, una maldita arriba. Para Caciano, Mendoza. Caciano, claro que sí. Arriba el estado de San Paquito, el banco, vamos, vamos. Eso es para mi rey. Debo el chicotero en Rayuela. Seguimos bailando, señores. Se viene primer, primer, primer hombre. Arriba, 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 arriba. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Para mis amigos de Vila Bolívar. Buenas noches. 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 A lo que te pido en mi mente soy yo ¡Puévase! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Uh! ¡Uh! Dejo a amar Y sus tak cause Que vivo, vivo Querándote estênque Com Quiero cantar Que brillante Al hombre que te dio En primer beso de amor ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte mañana! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Hoy tú te casarás, olvídame tus promesas Mañana te acordarás, hijo, 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 hijo De mí tú dirás, pero con aquella noche Que pasas de junto a mí, como el vacío ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuerte! 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 Hoy tú te casarás, olvidando tus promesas Mañana te acordarás, que contigo no intenté De mí te olvidarás, pero fue aquella noche Que pasaste junto a mí, como eras tú y yo ¡Jueganse! 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 ¡Y sus caminos! ¡Es vivo, vivo! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está? ¡La gente más alegre! ¿Dónde está? ¡La gente más alegre! ¿Dónde están los solteros? ¡Se viene esta nación para todos ustedes! ¡Jamás! 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 ¡Es vivo, vivo, vivo! ¡Para la palmas arriba! ¡Arriba! 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 ¡ querido mi corazón, vete y no vuelvas más, sigue tu camino, porque mi corazón, quiere un nuevo amor. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 ¡juevanse, juevanse, juevanse! El club de amor, el club de amor, el club de amor. No me busques más, no preguntes por mí, por qué ha dejado, herido mi corazón. Vete y no vuelvas más, sigue tu camino, porque mi corazón, quiere un nuevo amor. Llamar, 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 no me busques por favor, llamar, 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 no preguntes por mí, porque mi corazón, tiene un nuevo amor, para el doctor Ruzano de Contoral. Jamás, 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 no me busques por favor, llamar, 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 no preguntes por mí, porque mi corazón, porque mi corazón, tiene un nuevo amor. Oye mi amor, jamás, pero jamás, jamás vuelvas a buscarme, otra vez, ¿Quién es la vida? ¿Quién es la orla? ¡Arriba, arriba, Totorán! ¡Cantamos! ¡La domina checa! ¡Cantamos! 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 ¡No preguntes por mí! ¡Porque mi corazón tiene un nuevo amor! ¡Jueganse! 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 ¡Cantamos! ¡Mucho cariño! ¡Gracias por la confianza! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el cariño! ¿Dónde está mi gente? ¡Mina Bolívar! ¡Dónde está Mina Bolívar! ¡Con mucho cariño! ¡Para Cooperativa Minera Carmen! ¡Señores! ¡Tenemos todavía varias agrupaciones que ya están acá! ¡Y nos vamos a despedir con esto! ¡Estas canciones que hicieron vibrar todo el mundo! ¡Fegaditas! 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 ¡Gracias! ¡Para los pueblos chiqueros! ¡Para mis amigos de Santiago perdí Manzana andกenne! ¡Para Santano Noticias! Vamos a bailar Cumbia, cumbia, pegadita Vuelve al suelo Vivo, vivo, vivo Omar Al empezar la mañana a la montaña me voy Al empezar la mañana a la montaña me voy Me voy camino a la mina para sacar el metal Me voy camino a la mina para sacar el metal Vuelve al golpe, tronco y pasa la vida al Minerva Y así volte el corazón de la que yo tampoco quiero Vuelve al golpe, tronco y pasa la vida al Minerva Y así volte el corazón de la que yo tampoco quiero Arrima Yo soy el Minero, el Minero yo soy Fuerte Yo soy el Minero y si cantando me voy Arrima Yo soy el Minero, el Minero yo soy Arrima Yo soy el Minero y si cantando me voy Arriba Arriba Arriba, arriba, arriba Cumbia, cumbia, cumbia Porque ya hay gente de vida, Bolívar Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar Arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, cumbia, 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 cantamos con las madrinas, no, con las madrinas, no, con las madrinas, sí, con las madrinas, Pegaditas Vivo, vivo, vivo El pajarito de Omar Gumbia, guumbia Gumbia Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Si yo fuera un pajarito Quisiera, no quisiera No me metería a volar Quisiera, no quisiera Si no fue tu mitito Quisiera, no quisiera A llorar mi soledad Quisiera, no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera, no quisiera A tu sombrero me era por eso Quisiera, no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera, no quisiera Ay, las tira que no puedo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba El pajarito El pajarito de Omar Y los campieros Estorarán con mucho cariño Caramelito Gumbia 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 La familia La familia La aire Chugrara Ya nos vamos Lo queremos mucho Te regalaré Te regalaré Te regalaré Un caramelo blanco de limón Y en el papel Yo dibujaré Un caramelo blanco de limón Un caramelo blanco de limón Arriba, arriba Maracristo Un caramelo de limón En tus manos de cojillo Y con él mi corazón Un caramelo de limón Y los ruedas Tu sabrás El gustito Caramelo Caramelo ¡Fuerte, fuerte! Caramelo De limón Con ese gusto agridulce Que siempre tiene el amor Con ese gusto agridulce Que siempre tiene el amor ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muchas gracias mi gente! ¡Los vamos! Lo queremos mucho Es vivo, vivo, vivo ¡Los vamos! Es vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo ¡Gracias a todo! ¡Nos olvidaremos el vidrio público! ¡Los vamos! Arriba, arriba, arriba Y donde está el colegio de Sebastián Paladón Los llevamos en el corazón, grima gente Y nos olvidaremos ¿Dónde está la escuela, Simón Bolívar? Arriba, arriba, toporal Juan José Mariño Juan Echino Sé que no olvidaré Esa linda mujer Juan Echino Tu recuerdo llego Siempre llevaré Sé que no encontraré Porque no lo querés Que tengas un mirar Porque su forma de ser ¡Cantamos! ¿Por qué? ¿Por qué? Lo hicimos Ahora que ya no la tengo ¿Cómo dice? ¿Dónde está Juan Juan Ramíbal? ¿De el doctorado? ¡Ah! ¡Nos olvidaremos! Arriba, arriba, arriba ¡Santando! 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 ¡Y para! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias, patronal! Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, ahora que yo no la tengo ¡Cantamos fuerte! ¡Una vez más! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Lo queremos mucho! ¡Los llevamos en el corazón! ¡Ojalá! ¡Y sus capilleros! ¡Tantan! ¡Tantan! ¡Gracias! ¡Gracias, patronal! ¡Gracias! ¡Yo! ¡Yo! ¡Chao, chao, chao! ¡La familia Mendoza! ¡Ríos! ¡Ay, ay, ay! ¡La familia Mendoza! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Lo queremos mucho! ¡Gracias, Omar y los taquilleros! ¡Permiso! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Permiso! ¡Gracias! Gracias.